Porque hay algo que nos tiene todavía atrapados En la iglesia, en el templo cuando se está adorando a Dios A veces no nos atrevemos a levantar una mano Y sabes que significa que estamos atrapados No hay libertad en nosotros A veces no nos atrevemos a cantar porque Nuestros labios están cerrados, estamos atrapados No hay, no hay, no hay libertad para hablar, para adorar a Dios Yo te platiqué que hace mucho tiempo yo estaba atrapado En un servicio de aniversario de la iglesia Yo recuerdo que los hermanos se gozaban Y yo me gozaba también y cantaba y levantaba mis manos Pero los pies no se despegaban de la alfombra Hasta que el Señor vino cuando estaban orando por mí El Señor vino y me dijo al oído Danza como David ¿Yo? ¿Te imaginas al pastor danzando? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tú? Danza como David Ese instante hermano Fue cuando las cadenas que estaban sobre mis pies se cayeron Y en ese momento hermano Mis pies y mi cuerpo empezó a brincar a alabar a Dios ¿En qué cosas estás atrapado tú? ¿En qué estás atrapado tú? Quizás pienses pues yo no estoy atrapado Hermano hay algo Persona que me escuche O sea de algo en lo que estás atrapado A veces lo que tú piensas crees que es la razón Que es la verdad Y no hay nadie más que puede decir Porque lo que tú dices es la verdad Estás atrapado Estás atrapado en que tú crees que siempre lo sabes todo Estás atrapado en que crees que tú siempre tienes la razón Pero déjame decirte que el único que tiene la razón Y lo sabe todo es Jesús Yo me equivoco Tú te equivocas Todos nos equivocamos Solamente Cristo es perfecto Hay cosas en tu vida que te avergüenzan Hay cosas en tu vida que quisieras dejar de hacer Y no has podido dejar de hacer Hay cosas que quisieras que cambiaras Y no has podido cambiar Quizás tú quisieras retroceder el tiempo Cuando has hecho algo Quizás quisieras el tiempo Llevarlo atrás y cambiar las cosas Para que fueran diferentes Pero hermano El tiempo es historia El tiempo es ceniza El tiempo se pasó No puedes arreglar nada de lo que pasó Lo que puedes arreglar es el presente para un futuro ¿Me escuchaste? El pasado no puedes hacer nada Lo que dijiste ya lo dijiste Y lo que hiciste ya lo hiciste Pero el presente lo puedes arreglar para un futuro mejor Quizás se arrepiente de tantas cosas que hiciste en el pasado Pero ya no puedes hacer nada hermano Cuando nosotros conocemos a Jesús Perdona nuestro pasado Él perdona nuestro pasado Y nos da Una nueva esperanza de vida Nos da una nueva esperanza a nosotros Y es tan hermoso Dios Que cuando te perdona No se acuerda ya jamás de tus pecados Se parece a nosotros ¿verdad? Se parece a ti Se parece a mi Dios ¿verdad? Cuando Dios perdona No se acuerda más de nuestros pecados Igualito que nosotros Igualito Tu perdonas y que dices Yo perdono pero no olvido Entonces que perdonaste Y cuando te enojas con la persona que le perdonaste Viene y si le sacas aquello que le habías perdonado Viene y se lo vuelves a sacar Entonces donde está el perdón ¿Te imaginas si Jesús sacara el pasado de tu vida Y el pasado de mi vida? Pero dice que cuando Él nos perdona Toma los pecados y lo arroja a lo más profundo de la mar Donde jamás se vuelve a acordar de ellos Lo que cuenta ahora es el presente Y el presente para el futuro Y ahí está Dios para perdonar Si todavía tienes tu pecado Si le dices a Dios Te misericordia a mí El Señor perdona tus pecados Pero el pasado no se acuerda de Él El pesado, el pasado quedó atrás Seguramente alguien está recordando ahorita Que perdonó hace algún tiempo a alguien Y todavía lo trae ahí entre los dientes Todavía trae el coraje Si te perdoné pero No te me acerques Si te perdoné pero ni me vayas a llamar ¿Dónde está el perdón? Imagina si Dios nos perdonara Y nos dijera te perdono Pero ya no me hables ¿Qué sería de nuestra vida? Sin embargo cuando Jesús nos perdona Dice que abre sus brazos Y nos dice venid a mí Todos los que estéis trabajados y cargados Que Dios haré descansar Sabes una cosa hermosa de Jesús Y esto me gusta decirlo mucho hermano Algo maravilloso de Jesús Que no pregunta Que tantos problemas has tenido Que tantas deudas tienes Que tantos pecados tienes Que tanto has fallado Él no te pregunta Sencillamente te recibe como estás Alguien dice Es que yo quisiera cambiar Yo quisiera ser diferente Pero ya que cambie mi vida Entonces voy a ser Pero déjame decir que Tú no vas a poder cambiar Por más esfuerzos que hagas Por más fuerza de voluntad Que pongas No vas a poder cambiar Vas a cambiar por un tiempo Y al rato vas a volver A estar en lo mismo O peor Pero cuando vienes a Jesús Y le dices quiero cambiar Y le entregas tu vida Él se encarga de cambiarte ¿Sabes por qué? Porque Jesús no cambia Por el exterior La religión cambia exteriormente Jesús cambia de adentro Del corazón Empieza a dar nuevos pensamientos Nueva vida Nueva forma de vivir Nueva forma de accionar Y cambia nuestras vidas Si Jesús a mí me hubiera cambiado Por fuera Por dentro estaría como el cáncer Por fuera se mira muy bien Pero por dentro Está dañando el cuerpo Si Jesús por fuera Nomás me hubiera cambiado Por fuera Me mirarías tú muy bien Pero por dentro Estaría yendo de podredumbre Pero acuérdate que La palabra de Dios dice De la abundancia del corazón Habla a la boca De lo que está lleno Aquí adentro Es lo que sale aquí afuera De lo que está lleno Aquí adentro Es lo que sale ahí afuera Y si dentro de ti Estás lleno de Jesús ¿Qué crees que sale aquí afuera? ¿Y qué crees que se refleja En tu vida? Se refleja el cambio Que Jesús hace en la vida De las personas Empiezas a amar Si no sabías amar Empiezas a perdonar Si no sabías perdonar Empiezas a querer Si no sabías querer Empiezas a tener Esa amistad con tu familia Con tus hijos Con tu esposa Con tus vecinos Con tus compañeros de trabajo Con tu escuela Porque Jesús ha cambiado tu vida La única manera de cambiar Despojarnos de lo que tenemos La única manera de cambiar Es despojarnos de lo que hay En nuestra vida En cuanto a la pasada manera De vivir Despojados del viejo hombre Que está corrompido Por los deseos engañosos Renovados en el espíritu De vuestra mente Nos dice Efesios 4, 22 y 23 ¿Qué deseamos nuestra carne? ¿Qué desea tu vida? ¿Qué desea tu carne? ¿Qué es lo que desea? Las cosas que van a dañar Tu vida espiritual La Biblia me dice Que hay una lucha En nosotros Que es el espíritu Contra la carne La carne quiere dominar Al espíritu Y el espíritu Quiere dominar la carne ¿Y de qué manera Nosotros podemos Hacer que gane uno u otro? Lo vamos a ver Más adelante En una anécdota De una historia Que leí también Y nos vamos a dar cuenta De qué manera Hay un dicho que dice Hay un dicho que dice Que somos Lo que decidimos ser ¿Se escuchó? A lo mejor no sabes Este dicho Pero déjame repetírtelo Somos Lo que decidimos ser Tú estás en el lugar Que estás ahora Porque tú has decidido Estar ahí Dios no te ha obligado A estar ahí Nosotros somos Lo que decidimos ser Nosotros somos Donde estamos Es donde decidimos estar Dios nos dio Una libre decisión Para nosotros Poder decidir ¿Qué hacemos? Y nosotros hemos decidido Estar donde estamos Si nosotros estamos En una situación crítica ¿Por qué hemos decidido Estar en esa situación crítica? Si nosotros hemos decidido Estar en problemas Estamos en problemas Si nosotros hemos decidido Hacer esto Lo hacemos Y estamos en dificultades Pero cuando decidimos También entregarle Nuestra vida a Jesús El Señor cambia nuestra vida Hay ocasiones que Que pensamos nosotros Que Dios no nos va a escuchar ¿Cómo nos va a escuchar Dios Si yo soy malo? Muy malo Que importa Que importa que tan malo seas Que importa quien seas Que importa lo que hayas hecho Que importan los pecados Que hayas cometido Que importa cuantos pecados Tengas Jesús está con los brazos Abiertos esperando Que tú llegues Ahora déjame decirte algo Persona que me visitas Esta mañana Aquí en la casa de Dios No viniste por casualidad No viniste porque Alguien te trajo No viniste porque Alguien te invitó Viniste porque Jesús te trajo Hoy a su casa Quizás tú tenías Decisiones de no venir Y pusiste O había muchos problemas O dificultades Para no venir Pero Jesús dijo Hoy vas a ir A mi casa Y hoy estás aquí En su casa ¿Sabes por qué? Porque Jesús Quiere decirte Que te ama Como nadie te ama Ni como te ama Tu papá Ni tu mamá Ni tu esposa Ni tus hijos Nadie Jesús te ama Como nadie Jesús es incomparable No hay cosa Que puedas comparar No hay nada Que puedas comparar Al amor de Dios Porque te ama Con un amor santo Con un amor puro Con un amor fiel Con un amor que quiere Hacer lo mejor Para tu vida Jesús te ama De esa manera Y quiere quitarte Del lugar donde estás Y ponerte en un lugar Mejor Nosotros decidimos Hermanos Si somos bendición O somos maldición Nosotros decidimos Nadie decide Por nosotros Nosotros tomamos La decisión ¿Qué camino Voy a escoger? Nosotros decidimos ¿Qué camino Voy a tomar? Yo decido Tú decides ¿Qué camino Vamos a tomar? ¿Viviré ¿Viviré Como un nuevo Hombre? ¿O viviré En el pasado? ¿Cuál Escogerías Tú hermano Hermana Persona Que me escuchas? ¿Vivir en un nuevo Hombre O vivir en el pasado? Si tú Eliges Vivir en un nuevo Hombre Vas entonces A tener un Encuentro Con Jesús Y si tienes Un encuentro Con Jesús Va a cambiar Tu vida Tú puedes Cambiar tu Pasado ¿Sabes por qué? Porque tu Pasado Jesús Ya lo tiene Listo Para cambiarlo Y hacer un Presente Exitoso Con un futuro Más Todavía Mejor Pero que Dice la Palabra De Dios Tienes Que despojarte De que De aquellas Cosas Que no Agradan A Dios De aquellas Cosas Que se Estorban Tienes Que Dejarlas Cuando Jesús Llamó Aquel Ciego Bartimeo Dice Que estaba Sentado En la Puerta Y Cuando Pasó Jesús Por ahí Aquel Ciego Bartimeo Yó Que era Jesús Y empezó A gritar Jesús Hijo De David Ten Misericordia De mí Y Gritaba Tan Fuerte Porque Era Tanta La Multitud Y Quería Que Jesús Lo Escuchara Y Cuando Los 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 Disípulos Oían La Gente Y Dicían Cállate No Molestes Al Maestro Y Él Clamaba Más Fuerte Jesús Hijo De David Ten Misericordia De mí Quizás En Tu Vida Persona Que Me Escuchas Quizás En Tu Vida Ha Sido Rechazado Quizás En Tu Vida Nadia Te Abrazado Te Amado Quizás En Tu Vida No Has Sentido Ese Abrazo Cariñoso De Alguien Que Te Ama Este Ciego Lo Rechazaba Pero Cuando Jesús Lo Yo Le Dice Táigalo ¿Qué Crees Que Hizo Aquel Ciego Cuando Se Paró Lo Primero Que Hizo El Ciego Fue Quitarse La Capa Se Despojó De Lo Que Le Estor Baba Y Empezó A Caminar Hacia Donde Estaba Jesús Podrás Despojarte Ahora De Esas Cosas Que Te Estorban Para Ir A Donde Está Jesús Y No Estoy Hablando Que Te Quites El Saco Si No Estoy Hablando De Que Te Quites A Vez Ese Y Si Paso Y Si Jesús Me Hace Algo Y Si Cambio No Si Te Va Hacer Algo Si Tú Decides Entregar Tu Vida Jesús Si Te Va Hacer Algo Va Ser Lo Más Hermoso De Tu Vida Cambiar Tu Vida Cambiar Tu Vida Aquel Ciego Se Paró Y Cuando Llegó A Jesús Le Dijo Jesús Que Quieres Señor Que Recobre La Vista Como Creíste Te Se Ha Hecho En Esta No En Esta Perdón En Esta Tarde Está Jesús Aquí Para Cambiar Vidas Y Transformar Vidas Y Dar Nueva Vida Aquel Que Se Despoje Y Venga Con El Corazón Dispuesto A Recibir A Jesús Dios Está Aquí Para Dar Un Futuro Mejor A Las Personas Él Quiere Cambiar Tu Vida Los Hábitos Hermano Nosotros Somos Personas De Hábitos Los Hábitos Son Una Serie De Costumbres Que Tenemos Cuando Una Persona Hace Algo Por Primera Vez Y Luego Lo Repite Y Lo Vuelve A Hacer Se Convierte En Un Hábito Y El Hábito Es Difícil De Quitar Cuando Ya Tenemos Un Hábito Algunos Tienen Ustedes Tienen Hábitos ¿Quién de aquí No Tiene Hábitos Cuántos De aquí Tienen Hábitos Yo Creo Que Todos Tenemos Hábitos Un Hábito De Cómo Le Ponen La Pasta Al Cepillo Para Lavarte Los Dientes Los Hermanos Que Se Rasuran Con Rastillo Con Máquina Tienen La Misma Forma De Hacerlo Siempre Amén La Hermana Que Limpia La Casa Tiene La Misma Forma De Empezar Siempre Empieza A Crear Hábitos Y Esos Hábitos Son Difíciles De Dejarlos Porque Es Una Forma De Vivir Una Persona Es Algo De La Misma Manera Y Se Convierte En Hábito Es Probable Que Sin Pretender Queriendo Nosotros Hermano Tengamos Todavía Hábitos O Tengamos Hábitos Que No Podemos Dejar Y Que No Le Hemos Entregado A Dios Para Que Cambie Nuestra Vida Aun Siendo Creyentes Puede Haber Hábitos En Nosotros Que No Hemos Dejado Que Jesús Tome Y Los Hemos Convertido En Nosotros Una Forma De Vivir Cuantos Aquí Reniegan De Las Cosas Bueno Déjame Decirte Algo Cuantos Se Quejan Cuantos Se Quejan De Las Cosas Quizás Yo Nunca Me Quejo Pastor Mira Te Quejas De Todo Te Quejas Porque Te Tiraron El Lago En El Piso Te Quejas Porque Dejaron El Baño Sucio Te Quejas Porque Dejaron La Cama Extendida Te Quejas Porque El Carro No Está Limpio Te Quejas De Todo Somos Unos Quejosos En Todo Nos Quejamos De Todo Amén Son Costumbres Que Tenemos Ya Estarlas Haciendo Continuamente Y A veces Nos Quejamos Aunque No Hay Nada Nos Quejamos Por Quejarnos Hay veces Hermanos Que Queremos Dejar Esas Cosas En El Pasado Y No Las Dejamos Seguimos Viviendo En Ellas Dios Ya Te Perdonó Tus Pecados Cuando Tu Se Te Jesús Como Tu Salvador Personal Dios Perdonó Tus Pecados Y Te Hizo Una Nueva Persona Pero Tú Quieres Seguir Cargando Todavía El Morral Quieres Seguir Cargándolo Y Quieres Llevarlo Cuando Jesús Te Dijo Ey Ya Te Lo quite Algunas Ocasiones Venimos Al altar Le Llevar Adelante Esa Carga Que Tienes Pero Señor Es Que Es Mío Cuántos Tienen Una Enfermedad Aquí Yo Sé Que Si Hay Pero No Quieren Levantar La Mano Y Sabes Que Decimos La Clásica Costumbre Que Tenemos Nosotros Los Humanos Mi Enfermedad Bueno Pues Es Tuya Quédate Con Ella Dice Dios Ya La Hiciste Propia Es Como Tener Mi Carro Mi Casa Mis Hijo Mi Esposa Mi Enfermedad Quédate Con Ella Pero En el Nombre De Jesús Yo Le Digo No Es Mía Esa Enfermedad Tuya La Pagaste En la Cruz Del Calvario Y Yo Soy Sano Por El Poder de Jesucristo No Es Mía Quiere Seguir Viviendo En el Pasado Quiere Vivir Un Presente Para Un Futuro Mejor Entonces Si Quiere Vivir Un Presente Por Un Futuro Mejor Dice La Biblia Despojaos Quita Todo Eso Que Estorba Quita Todo Aquello Que Te Oprime Todo Aquello Que Te Está Marrando Si Yo Ya Te Lo Quité Para Que Lo Tomas Las Cadenas Ya Fueron Rotas Porque Te Las Vuelves A Poner Ya Te Saque De La Prisión Porque Vuelves Entrar A La Prisión Si Eres Libre Yo Te Hice Libre Por Mi Muerte En La Cruz Del Calvario Que Pasaría Si Hoy Te Despojaras De Lo Viejo Y De Los Malos Hábitos Que Pasaría Si Empezaras Una Vida Nueva Que Pasaría Si Fuera Algo Diferente En Tu Vida A A Partir De Hoy Déjame Contarte Esa Anécdota Esa Historia Que Leí También En La Tribu Cherokee El Abuelo Estaba Sentado Y Se Acercó Un Nieto A Platicar Con Él Y El Nieto Le Preguntaba Sobre Los Lobos Y Le Dijo Abuelo Háblame De Los Lobos Y El Abuelo Le Empezó A Decir Mira Los Lobos Son Como Los Hábitos De Los Seres Humanos Hay Lobos Hambrientos De Igual Fuerza Que Están En La Mente De Los Seres Humanos Pero Hay Lobos Que Son Buenos Y Otros Que Son Malos Y Le Empezó A Decir Lo Que Era Un Lobo Positivo Un Lobo Bueno Y Le Dijo Mira Un Lobo Bueno Es Bondadoso Es Comprensivo Ama Incondicionalmente Siente Un Constante Deseo De Dar Ayuda De Compartir Y Amar A Las Personas O A Los Lobos Y Siempre Está Contento ¿Cuántos Vieron Decir Que No Pero Yo Sé Que Si ¿Cuántos Vieron La Película Danzando Con 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 Los Lobos ¿Te acuerdas Que había Un Lobo Bueno Hace Todo Lo Que Sea Apropiado Para 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 Él Y Los Demás El Lobo Bueno Y Le Dice El Niño Papá Abuelo Pero Lobo Malo Que Hace Lobo Malo El Lobo Malo Dice Enfunde Temor Mata Mata Los Sentimientos Lo Malo Rige Su Conducta Siente Odio Siente Envidia Es Egoísta Es Celoso Devora Siente Un fuerte Deseo De Dominar A Los Demás Domina Físicamente Y Psicológicamente Y Es Malvado Y Violento Y Vive En Amargura Es Un Lobo Malo Dice El Abuelo Al Nieto En Conclusión Le Dice El Abuelo Lo Que Sea Negativo Hace Que Únicamente Es Bueno Para El Lobo Malo El Niño Se Quedó Pensando En Lo Que El Abuelo Le Decía El Lobo Malo Abuelo Y Si Yo Pusiera Pelear A Los Lobos Quien Ganaría El Lobo Malo O El Lobo Bueno Y El Abuelo Le Contesta Hijo El Lobo Que Ganaría Ese Que Tu Alimentaras Mejor Cuál Es El Que Nosotros Estamos Alimentando En Nuestra Vida Las Cosas Malas O Las Cosas Las Cosas Que Son De La Carne O Las Cosas Que Son Del Espíritu Si Tú Quieres Que El Espíritu Domine La Carne Alimenta El Espíritu Si La Carne Va A Dominar El Espíritu Alimenta La Carne Porque La Carne Va Triunfar Pero Si Tú Quieres Ser Triunfador Si Quieres Una Persona Llena De Pan Llena De Gozo De Alegría Alimenta El Mundo Da Con Todas Las Cosas Vanas Que Ofrece El Mundo Posición Fama Riquezas Placeres Vicios Y Que Hace En El Ser Humano Todo Eso Que Hace En Vida Del Ser Humano Destruye Daña Perjudica Los No Los Ha Salvado Y Ha Cambiado Ha Tenido Repercusiones Ahora De La Vida Pasada En Su Físico Si Hay Consecuencias Porque Porque El Pasado Era Malo Pero Ahora Que Se han Entregado A Jesús Y Dios Toca Su Cuerpo Que Hay En Un Futuro Una Vida Mejor Amén El Pasado Hermano Lo Que Hemos Vivido En El Pasado Si No Se Lo Entregamos A Jesús Si No Lo Dejamos En Jesús Ese Pasado Va Seguir Dañando Nuestra Vida Que Criatura Queremos Ser Nosotros Que Vamos A Alimentar Para Cambiar Nuestra Vida El Mensaje De Hoy Se Llama Despojaos Despojaos De Las Cosas Viejas De Las Cosas Pasadas De Las Cosas Que Te Han Afectado Tu Vida Para Que Para Que Tengas Un Cuando Tenemos Buenos Hábitos Hermano Disfrutamos Y Sonreímos Cuando Tenemos Buenos Hábitos En Nuestra Vida Se Refleja Cuando Hay Un Cambio En Nosotros En Nuestra Vida Se Refleja No Tenemos La Cara De Amargado Ya Van A Empezar A Cambiar La Cara Ahorita No Tenemos La Cara De Amargado Hermano En Nuestra Cara Se Refleja Lo Que Hay Internamente Nosotros En Nuestra Cara Se Refleja Lo Que Vivimos Adentro De Nosotros Y Si Jesús Está En Nosotros En Nuestra Cara Hay Alegría Hay Felicidad Porque Cristo Vive Con Nosotros Has Platicado Alguna Més Con Algún Cristiano Con Algún Hermano Con Algún Cristiano De Esos Verdaderos Cristianos Y Fíjate Lo Que Dije Verdaderos Cristianos Que Está Enfermo O Traigo Un Problema De Salud Y Sonríe Y Está Alegre Y Dices Este Hermano Se Le Están Cayendo Los Brazos Y Está Contento Hay Una Anciana Que Cuando Entró Le Dije Para Mí Es Un Ejemplo Si Tú Fueras Médico O Tuvieras Un Aparato De Rayos X Y Pudieras Ver Su Interior Darías Cuenta La Enfermedad Que Agobiado Su Cuerpo Sin Embargo Dime Dónde Está Esta Mañana Dónde Está Esta Mañana Por Qué Por Qué Quiere Estar Aquí Porque Ha Confiado Su Vida A Dios Porque Tiene Toda Su Confianza Depositada En Dios Y Sin Embargo Hay Qué Alegría Hay Gozo Qué Importa Lo Que Pase Jesús Está Conmigo Qué Importa Lo Que Me Sucede Jesús Está Conmigo Me Quede Sin Trabajo Gloria a Dios Señor Tú Vas A proveer Señor Me Quede Sin Perdí La Casa Señor En Tus Manos Estoy Prove Para Para el Sustento De Mis Hijos Para Vivir Con Mis Hijos Me Quede Sin Carro No Importa Señor Me No Señor Es que El carro Que yo Traía Estaba Re Bueno Señor Y Ya Lo Perdí Señor Yo Quiero Otro Igual Cuando Menos Somos Caprichosos A veces Queremos Cosas Tú Crees Que Merecemos Eso Jesús Merecía Que le Pagáramos Como Le hemos Pagado Nosotros Con Tanto Amor Que Mostró Hacia Ti Y Hacia A mí Al Morir En La Cruz Del Calvario Para Darte Vida Y Abundancia Y Perdonar Tus Pecados Y Cambiar Tu Vida Y Hacerte Una Nueva Person La Gente Hoy Comenta Hermano Y con Esto Voy a Terminar Ya Casi La Gente Hoy Comenta ¿Por qué Pasan Tantas Cosas En El Mundo? ¿Por qué Están Sucediendo Tantas Situaciones En El Mundo? ¿Por qué? ¿Por qué Tanta Violencia? ¿Por qué Tanta Muerte? ¿Por qué Tantas Guerras? ¿Por qué Esto? ¿Por qué Lo Otro? ¿Por qué Sucede? Si es cierto Que Dios Existe ¿Por qué No hace Algo? ¿Por qué No cambia La situación Para que Todas las Cosas Cambien Sean Diferentes? ¿Tú Crees Que Dios Puede Hacer Algo Para Cambiar La Vida De Los Hombres Para Cambiar La Situación Del Mundo? Si Dios Lo Puede Cambiar Pero Hay Algo Que Él Ni Entra Fuerzas A Ninguna Vida Él Respeta La Decisión Del Ser Humano Y Cuando El Ser Humano Le Abre el Corazón Él Entra Si Alguno Oye mi Voz Y Abrir la Puerta Entraría Él Dijo Jesús Cenaré Con Él Conmigo Porque El Mundo Está En Las Condiciones Que Están Porque No Ha Recibido A Jesús En Su Corazón Porque No Ha A Jesús Dios Quiere Cosas Buenas Para Nosotros Los Pensamientos Dicen Dice El Profeta Los Pensamientos De Dios Son Pensamientos De Bien Y No De Mal Pero Que Hacemos Nosotros Nos Poseemos De Tantas Cosas En Nuestra Tantas Tantas Cosas Tantas Cosas Hermano Y Queremos Que Así Dios Saca Con Nosotros Dice La Biblia Despojaos Quita Todo Lo Que Estorba Aun Siendo Creyentes Debemos De Dejar Esas Cosas Viejas Todavía A veces Conocimos A Jesús Y Todavía Vivimos En Cosas Pasadas Todavía Vivimos Cautivos Al Pasado Todavía Vivimos Amarrados En Pasado Cuando Cristo Ya Te Hizo Libre Cuando Cristo Como Seres Humanos Somos Necios A veces Queremos Seguir Con Los Problemas Mira Queremos Seguir Viviendo Con Ellos Cuando Jesús Ya Te Los Quitó Es Que Yo Sigo Jesús Que Te Dijo Te Dijo Que Ya Te Sanó Entonces Ya Te Sanó Jesús Te Dijo Que Tu Problema Estaba Solucionado Entonces Ya Está Solucionado Pero Tú Quieres Seguir Con Él Despojados Del Viejo Hombre De Las Cosas Que Cautivan Hoy Jesús Está Aquí Hoy Jesús Está Aquí Está Con Un Solo Propósito De Cambiar Vidas Hoy Jesús Está Aquí Con El Propósito De Cambiar Vidas Y Si Hay Al Que Dice Yo Quiero Que Jesús Me Cambie Lo Cambia Cómo Cómo Lo Va A Cambiar De Qué Manera Hermano De Qué Manera Hermano David Lo Va Cambiar De Qué Manera Va Cambiar Su Vida Solamente Aceptándolo Tú No Tienes Que Hacer Absolutamente Nada Jesús Ya Hizo Todo Por 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 Te Dice Ahora Despojados Porque Yo Soy Listo Para Entrar Y Vivir En Tu Vida Si Tú Me Dejas Entrar En Tu Corazón Inclina Tu Rostro Quisieras Tú Entregarle Tu Corazón A Jesús Quisieras Abrir Tu Corazón Y Decirle A Jesús Quiero Empezar A Vivir Una Vida Nueva Quiero Ser Diferente Ya la Vida Que Estoy Viviendo No Quiero Vivir Quiero Cambiar Quiero Ser Diferente Quiero Vivir Una Vida Nueva Querías Abrir Tu Corazón Y Dejar Que Jesús Entre Tu Vida Esta Mañana Habrá Alguien Aquí Esta Mañana Que Quiere Levantar Nuestro Mano Decir Yo Quiero Recibir A Jesús En Mi Corazón Alguien Que Quiere Decirle A Jesús Quiero Conocerte Como Mi Salvador Personal Habrá Alguien Aquí Que No Conoce A Jesús Que No Ha Hecho La Oración De Fe Ya Recibiste A Jesús Pero Que No Ha Hecho Esa Oración De Fe Y Quisiera Hoy Conocer A Jesús Y Decirle Yo Quiero Cambiar Mi Vida Quiero Ser Diferente Habrá Alguien Aquí Que Quiere Levantar Su Mano Y Decirle Yo Quiero Conocer A Jesús No Mire Perdón Dios Te Bendiga Habrá Alguien Más Que Quiere Levantar Su Mano Y Decirle Yo Quiero Recibir A Jesús Dios Te Bendiga Habrá Alguien Más Que Diga Yo No Pierdo Esta Oportunidad Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Habrá Quien Más Que Diga Este Es Mi Momento Este Es Mi Tiempo Yo No Lo Pierdo Porque Yo Salgo De Aquí Despojado Del Viejo Hombre Y Viviendo Una Nueva Vida Los Que Levantaron Su Mano Sería Tan Valiente De Venir Conmigo Aquí Esta Parte De Enfrente Para Orar Por Ti Para Hacer Esa Oración De Fe Que Tú Pudieras Recibir A Jesús En Tu Corazón Te Espero Solo Sé Valiente Aquí Es Una Empieza El Despojarnos Del Temor De Las Cosas Pasadas Y Decirle Señor Aquí Estoy Vamos Te Espero Aquí Los Demás Hermanos Inclina Su Rostro Vamos A Estar Orando Por La